Don Ramón Don Ramón Chicha, chicha, chicharrones Chicha, chicha, chicharrones Maestro Pinta Esto si quedo bueno ¿Con que? Con Chamo Swing El tipo El moreno No te confundas Y como dice Don Ramón Llevo puro chicharrón de chancho Para chuparse los dedos Con el cerdito javiotero Jaja, lo dueño de esta vaina Pa' que sepa, brother El tipo Baila con Swing Ella tiene Swing Swing Y tiene Swing Ella tiene Swing Swing Baila con Swing Ella tiene Swing Swing Y tiene Swing Ella tiene Swing Swing, Swing ¡Ja, ja! Llegaron mi doca chimbo, el burro y el guapo. Promesa récord. ¡Ja, ja! Llegaron mi doca chimbo, el burro y el guapo. ¡Ja, ja! Llegaron mi doca chimbo, el burro y el guapo.